El caballo, el caballo, el caballo, el caballo, señores, seguimos con las bullas del día, señores, esto está difícil, estamos llegando a, como se dice, como dicen los viejos, estos son las fines, como dice mamá, son las finales del mundo. Los diputados que quieren el matrimonio infantil, ¿en qué cabeza cabe eso? Yo quiero que alguien me diga. Yo quiero ver la foto primero, que la gente vea la cara de esos pedófilos. Por favor, póngalo para que ustedes lo vean y lo conozcan. Fue enviado este miércoles a la Comisión de Justicia, a la Cámara de Diputados, para su estudio, yo no quiero ni leer, pero ¿y cómo es esto? Yo no quiero ni leer esta nota. Para su estudio, el proyecto de ley, la modificación, el Código Civil de la República Dominicana, en sus artículos 1.45 y 1.44, la pieza de la autoría del congresista de Alianza País, es el congresista, José Horacio Rodríguez, busca que con las modificaciones que quede eliminado el matrimonio infantil. Sin embargo, varios diputados de la Comisión votaron a favor de que no se estudie, señores, pero esto es increíble. Esos diputados lo que quieren es que hagan matrimonio infantil. Mírenlo ahí, Jesús Sánchez Martínez del PRM, Ramón Bayobanek Martínez del PLD, Santiago Vilorio del PRM, Alexis Jiménez del PRM, Sadoki Duarte Suárez del PRM. Mírenlo ahí. Esos señores son enfermos, enfermos para mí, y me excusan los diputados. Para mí son enfermos. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe? ¿Que los niños pueden casarse? Porque matrimonio infantil, ¿verdad, Carlos? Claro. ¿En qué cabeza cabe? Esos cinco elementos, pero la gente tiene que decir algo, los medios de comunicación y qué. Tú sabes que la gente se grabe bien los rostros de esa persona y que sepa bien que en el Congreso Nacional la pedofilia y la pederastía se sientan en el Congreso a tomar decisiones si quieren que esa aberración continúe. Que niños de 16 años que no tienen la mentalidad, que no tienen las condiciones de estar casados, de firmar un papel y casarse con una persona mayor, una persona que no piensa, que no tiene la mente para llevar un matrimonio. Vamos a ponerle dónde son ellos, dónde son. Pónganle a la otra imagen, la que estaba, la que estaba, ¿de dónde son ellos? La otra, mírenlo ahí. El primero Jesús Sánchez Martínez de Santo Domingo, es de Santo Domingo, sin conclusión cinco. El otro es Ramón Bayovanés de Santiago, sin conclusión uno. El otro, que ese se le ve que es un enfermo. No, pero mírale la cara. Ese es Santiago Vilorio, se ve que es un enfermo, increíble. De ato mayor, atención mi gente, de ato mayor, que tengo muchos seguidores de ato mayor del live. Atención con este, este caballer, miren la cara. Santiago Vilorio del PRM, ato mayor. El otro es Alexis Jiménez, que se le ve también que es un enfermo, del PRM, Santo Domingo, sin conclusión tres. Y el otro, Sadowski, ese le ve, oye, no hombre, Sadowski, Sadowski, Duarte Suárez, del PRM, Sánchez Ramírez, atención mi gente, Sánchez Ramírez, una X, con una X, lo vamos a eliminar, a eso, ¿cómo fue que usted dijo, que usted lo dice bonito? Dígalo. A esos pedófilos. A esos pedófilos, eso mismo. Mira, mira la cara, a esos maniáticos. Mira la cara. Ese de Jack Azul, ese le ve, ay Dios mío, señor, Dios quiere, no tenga ese hombre cuenta aquí, ¿eh? Pero, ¿y cómo es? Vamos a sacar el par de llamaditas, vamos a jugárnosla, vamos a jugárnosla. Póngame el número ahí, por favor. 809-725-0505, que la gente llama. 809-725-0505, ¿está usted de acuerdo que haya matrimonio infantil, sí o no? Eso tiene que ser algo loco. Para mí no me gusta ni hablar de eso. ¿Eh? Porque yo tengo hija hembra. Digo, las hijas son hembra. No puede ser. ¿Eh? Esto es increíble. En la mente de esos símbolos. No. Y saben que lo van a, que lo van a sacar al aire. Y ellos le dan a votar, como quieran. ¿Eh? Hello, buenas. Sí, buenas. A su orden. ¿Está usted de acuerdo en matrimonio infantil? Eso es lo que son unos sinvergüenzas todos estos viejos ratreros. Dígale más. Dígale más, así mismo. Dígale más, ¿cómo ustedes los niños se van a casar? 809-725-0505. Pero tienen que... Seguro no tienen hija. O nieta. Los nietos que se cuiden de ellos. ¿Eh? Hello, buenas. Buenas. Saludos. ¿Cómo estás, caballero? Estamos bien. ¿Y usted? ¿Usted está de acuerdo con el matrimonio infantil? Dicen los diputados. Esos cinco que pusieron ahí, hay que tener cuidado con ellos, porque eso quiere que lo legalicen, porque hay que decir de la chamaquita siendo cinco personas súper adultos. Sí. Hay que sacarlos del Congreso, porque ellos no están para eso. Eso es un crimen de letra de humanidad. Así mismo, dígale más. Así mismo. Pónganmelo ahí, esa gente, cuando haga la llamada. No, para que la gente se grabe los rostros de esos pedófilos. Sin vergüenza, loco viejo. ¿Eh? 809-725-0505. Hello, buenas. Buenas. ¿Qué opina usted? ¿Ustedes querían cambio? ¿Ese es el cambio? Doña, deje el fanatismo a usted, porque ahí hay de todos los partidos. Ahí hay de todos los partidos. Está hablando de política. Si usted va a llamar aquí, tiene que tener cordura. Tenga cuenta, que yo me enquillo. Estamos hablando de política. No, hay del PLD. Pero que hay, hay del PLD. Hay más del PRM que del PLD y de todos los países. Entonces está hablando de política. 809-725-0505. Hello, buenas. Hello. No se le caiga a poner ese muchacho. Señores, no, no, esto es fuera de coro. Esto es lo que está, el presidente tiene que ver eso. Tiene que ver eso, el presidente y también el presidente de la Cámara de Diputados. Y la gente que coloca. Y sentarlo aparte, no sentarlo aparte. Eso es como que usted le dice que suena bonito. Pedófilo. Eso es pedófilo, como dice Carlos. Sentarlo aparte, apartarlo, ni saludarlo, no le den café. En la Cámara de Diputados. Sentarlo aparte, pedófilos. 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 Como dijo Carlos, así mismo. Porque como usted, a esta altura de Juan 2000, ve que usted va a aprobar, ¿eh? Que usted va a aprobar el matrimonio infantil porque usted no tiene hija o nieta. No, que no se ponen en lugar de los... buenas. Buenas. A su orden. Sí, con esos cinco lo que hay que hacer es un tancocho no de siete carnes, sino de cinco carnes, un pipián con ellos. Claro, así mismo es. Y picáelo bien picado. Y picáelo, porque cómo va a ser jefe que esos ancianos, que son cinco ancianos, mire, 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 pero a mí que me ha caído en gracia este, don Quincón, allá abajo. Ese se le ve que es más malo que caen. Ese flaco que está el último, el que está descapotado. Mira lo que posteó el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, que viene mañana a través de su cuenta de Instagram. Reiteramos la posición de ese gobierno contra el matrimonio infantil. Es también la posición del PRM. El lunes próximo informaremos al país las acciones que estamos organizando para definitivamente penalizar por la ley esa anormalidad. Eso dijo el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. ¿Por qué eso es de loco? Eso es de... No, no es una sanción. Hay que sancionarlo. ¿Eh? Y cuidado a la gente que coloca a ese tipo de personas en esa silla, que son personas que están ahí para defender nuestros derechos. Tenga cuidado con colocarlos de nuevo. Claro. Que tenga mucho cuidado. Porque esto es increíble. Libre, señor. ¿Está usted de acuerdo con eso? Yo, 09-725-0505. Ahí está el presidente. Tiene que haber una penalidad. ¿Por qué? Que eso no tiene lógica. Entonces, cuando es algo para arreglar el país, no lo ve usted pensando lejos. Que no tienen decisión. Pero aquí sí. Pero aquí sí. ¿Será que le gusta la menorcita? Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser que le gusten las menores. Este país, este país va de mal en peor, el señor. Es Dios que lo arregla esto. Esto no es más nadie, es solo Dios que lo arregla. Vámonos a un video musical y retornamos para atrás en el programa Los Osobros. Los Osobros. Los Osobros. Los Osobros. Los Osobros. Gracias por ver el video.